¡Arriba! ¡Arriba de Gustaféria! ¡Arriba de Gustaféria! ¡Bien ha sido preparados! Queremos verme aquí un cachoteo ¡si o no? Sauces correctas las manos ¡Mállate todo el mundo con las manos! ¡Aquí Lar vaina! ¡Dobre todo el mundo! ¡Se mueve! ¡Nunmo de Gustaféria! Conte todos a 5 debajo ¡Suaven, suave, suave! ¡Con esto que me digo! ¡Con esto que me muestra! con este movimiento que no se mueve sube, sube, sube sube, sube, sube atrás se mueve, no se mueve no 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 se mueve, no se mueve y ahora un poquito más un poquito más, de finito y hasta aquí, hace 7 que sigue, para la vuelta con el 3, 2, 1 abajo, abajo abajo, abajo venga, vamos y ahora un poquito más y toma, tiro toma, vuelta y toma mi querido, cachondo para esos juguitos relojos así, así, así así se mueve, flip-flip y me coloca y me deja los pelos, toma una loca, toma que toma y ahora voy a dar una pausa una trecuada y no van a colocar si no van a colocar, si no van a colocar si no van a colocar, si no van a colocar pero espera, toma que toma pero no es que ha hecho yo que se venido, este revoltó pero no loco, te lo encontro ese pole, manda arriba y toma que toma, dale que dale, dale que toma, y toma que dale y todo me lleva chiquilla, porque yo me lo estoy dando tu lo estás cogiendo, me lo estás llevando y vaya cuerpo, y vaya pelo que se te están quedando, jajajaja mañana, pero que diga que sigue si, que te lo digo yo, que ese moño no tiene solución A moverse, a moverse, venga. Y acá es como el que sí, es como el que quiero, es como el que me da la gana. Y esto para que esta juega el fin de la semana, toma que no, a chuchar, a chuchando. Y nos ordenamos que nos queda la que recalizan el regalote para tu pulín, para tu pulote. Con el movimiento del parapente, ese movimiento sensual indica lo que le gusta. Y acá es como el que se va a hacer, y acá es como el que se va a hacer. Y acá es como el que se va a hacer. Color y colorado, y que ya finalizan. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima mis valientes. Y ya saben que todo el que prueba repite, si el bueno y el bolcillo se lo permite. Y si todavía no lo has probado, no lo has esperado y ya pasa tiempo. Ahora es la pasión de sacar los vídeos y caminar para otro día. Repito, porque no te divertían. Y en el flip line, que no te lo digan, que no te lo cuenten. Y sube, 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 que te llevo. Pues bien, camina la salida por el lado contrario del centro. Y para la gente que está en la cola, se recuerda que los asientos son individuales. O que piques el caro, que ha llegado a los secretarios, porque los asientos son individuales.